Lo miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba preguntaba por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola y una bolsa repleta de tiros Encilló en la alazán patas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días sin comer, sin dormir el amigo El porrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando a un comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre Lo buscó casi todo el estado, alguien dijo lo vio en Guatabanco Como ya el alazán no podía, un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre, aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales, con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de súper, con que hazaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia, esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la hiera en la sangre